¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? Ahora, Jeremy, pregunte usted a la niña, Brianna, ¿Qué es el día de hoy? Pregúntele a Brianna, ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? Ok, Brianna, ¿Qué es el día de hoy? Matías, Friday, Friday, February 12, 2021, muy bien, Matías, ahora usted, Matías, pregunte a Zucchillo, Alan, ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? Perfecto, ¿Qué dice Alan? Friday, Alan, Zucchillo, Friday, Friday, February 12, 2021, 2021. A ver, otra vez, Zucchillo, Alan, Friday, February 12, 2021. Ahora, ¿Qué dice más abajito, niño Zucchillo? ¿Qué dice abajito? A ver, aquí, ¿Qué dice? Wordbook, Wordbook, page, 49, 49, listo, abra su libro, Wordbook, la página 49, abra su librito, Wordbook, página 49, Wordbook, página 49, listo, Wordbook, página 49. Wordbook, página 49, ahí tiene. ¿Qué dice ahí? Cierra el micrófono, cierra el micrófono. Dice así, mire, ahí está. El ejercicio F, aquí abajo dice, look at the picture part D, mire el dibujito de la parte D. ¿Sí ve? Aquí está, ¿No? Y conteste estas preguntitas acá. Número uno, ¿Qué dice la primera? Brian Zagnay. Brian, lea por favor, Brian. Diga por favor, Brian. ¿Is there? Pregunte, is there. Is there. Is there. Is there. Blackboard. Blackboard. Ah. A ver, nuevamente, aquí, niño, aquí estamos, en su libro, aquí, aquí, en la pantalla. Listo, lea por favor, otra vez. Aquí. Aquí. Otra vez, Zagnay. Is there. Is there. Siga. Is there. Blackboard. Blackboard. Y la respuesta, según el dibujito, dice yes o no. ¿Qué dice usted, Zagnay? ¿Yes o no? No. Yes. 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 Correcto, ¿Qué más? Yes. 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 Usted tiene dos posibilidades, ¿No? A ver, permítame, le pongo arriba, aquí, aquí le pongo, ya. No se preocupe, ya le pongo. Yes. There is. Esa es una. Y la otra podría ser. No. There is not. Y ahí está. Esas son las posibles respuestas. ¿Qué dice usted? Is there a Blackboard? Yes, there is, or no, there is not. Yes, there is. Yes, there is. A ver, cuidado. A ver, a ver, ¿Cómo? Yes, there is. Punto, eso, ahí está bien. Yes, there is. Listo, Brian. Rodríguez, Elizabeth. Rodríguez, Elizabeth. La dos. ¿Qué dice ahí? Lea, por favor. Is. Is there. Elizabeth, lea, por favor, a dos. Is there a television? Eso. Is there a television? ¿Qué dice usted? Yes, there is, or no, there is not? Yes, there is. Correcto. Correcto. Complete. Yes, there is. Ahí tiene. Yes, there is. Siga, Anthony Rodríguez. Anthony. 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 No está, Anthony. Siga. Pulido, Amy. Amy. Trece. Number three. Lea, por favor. Is. La tres. Is. La tres. Is. Is there. Is there a dos. Ya, ¿qué puso usted? Yes, there is, or no, there is not? ¿Qué ponemos? No, there is not. No, there is not. No, there is not. No hay. No hay la puerta. No tenemos el dibujito, ¿no? Suponemos que debe haber, pero no está en el dibujito. No, there is not. Correcto, Amy. Andrés Pérez. Andrés Pérez. 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 Número four. Lea, por favor. La cuatro, lea, is, 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 is there, is there a trash can, correcto, is there a trash can, hay un basurero, no se ve un basurero, se ve, no hay, no, there is, no, there is, no, correcto. No, no, correcto, no, there is not, bien, con mayúscula el no, con mayúscula el no, y punto al final, no, there is not, ahí tiene, ahí tiene, igual ese por favor, no, there is not, no, there is not. Listo, ya tiene ahí, no, there is not. Ya, copie por favor, le espero un minutito, copie. La primera era, is there a chalkboard, yes, there is. Luego tiene, number two, is there a television, yes, there is. La tres, is there a door, no, there is not. Y la cuatro, is there a trash can, no, there is not. Ahora, vamos a poner el numerito, number one, dice, is there a chalkboard, póngale el numerito en el dibujito a que corresponde, el uno, póngale el uno acá, aquí, póngale el número uno, aquí. Y ahí está, mire, that is number one, is there a chalkboard, yes, there is, ahí está. Y ahí está, number two, is there a television, por acá está, mire, yes, there is, ahí está el dos, dibujo el dos, indicando la televisión, number two. En cambio, number three, is there a door, no hay, number four, is there a chalkboard, no hay, solo está uno y dos, listo. Levante el dedito, si ya terminó, así, si ya terminó. Elizabeth, ya. Ah, ya, ya dice, así dice que ya, ok, Elizabeth. No, me queda un ratito más ahí, es que yo todavía no acabo. Sí, sí, le espero, sí. Siga nomás, siga, complete, por favor. Yes, there is, number one, number two, yes, there is, number three, no, there is not, number four, no, there is not. Muy bien, Amy, ya está, ya terminando. Por acá le veo a Andrés Pérez, ya, Andrés Pérez, ya. No pasa, todavía no. Ah, ya, listo, termine, termine. Iker, ¿listo Iker, ya? No pasa, todavía no. No, todavía no, dice. Benjamín Ruiz, ¿ya mismo? Solo tenía que copiar. Ya mismo. Ah, ya, listo, solo tiene que copiar esto que está aquí, mire. Yes, there is, yes, there is. No, there is not, no, there is not. Listo, por acá abajo tengo a Mati, Mati está trabajando. Sebastián Córdoba, ya parece que terminó. Córdoba, ¿ya? Ya. Ok, ya, espéremelo un minutito a que terminen los otros compañeros. Tapia dice que ya, ¿no es cierto? Tapia. Sí, ya, ya terminé. Listo, Tapia. Cóndor dice que no todavía Cóndor. Bueno, termine, termine. A ver, le escucho, Andrés Pérez, ¿qué dijo la uno? Andrés Pérez, number one, is there? Yes. Ah, pregunte, pregunte. Is there? La uno, la uno. Is there? Is there? I did a player. No, no, la uno. I did a player. La uno, la uno. Is there a chalkboard? Is there a chalkboard? Yes, there is. Yes, there is. Ahí estamos, Andrés. Siga, Isabelita Palacios. Isabelita. La dos, la dos. Pregunte. Is there? Is there? Ah, television. Yes, there is. Yes, there is. Muy bien, Isabelita. Aaron, Aaron, a ver, niño, Aaron. La tres, la tres. Is there a door, Aaron? Sí. Is there? No, there is not. Eso, no, there is not. La pregunta decía, is there a door? No, there is not. Correcto. Siga, Alan. Alan, la cuatro, Alan. Is there? Is there? Is there? Is there? Is there a trash can? Is there a trash can? Is there a trash can? No. No. No, there is. Is not. Is not. No se olvide, niño, José Cisneros, no, perdón, Alan, Alan, cuando usted dice there, cuando usted, cuando usted dice there, Alan, voy a, ya voy a cambiar de página, voy a cambiar de página, debe haber terminado, a ver, me, me, eh, Córdoba, Alan, Córdoba, Alan, cuando usted dice there, la E al final no se pronuncia, se escribe, pero no se dice dere, no se dice dere, solo es der, a ver, Alan Córdoba, diga, der, eso, muy bien. Entonces, cambiamos de página, cambiamos de página, su librito, ah, no cambiamos de página, ahí mismo, más abajito, la letra G, letter G, ordene, dice, ordenamos, a ver, vamos con la primera, ayúdeme el niño, Josué Cisneros, Josué, Josué, Josué. A window. A window. A window. Correcto, a ver, escriba, 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 is, is, escriba, is, there, escriba, is there, aclare lo que ya está escrito. A window, y el signo de pregunta, ahí tiene, mire, is there, a window, ya aclaramos lo que está escrito, is there a window, is there a window, a ver, me confirma si ya terminó con el dedito arriba, ¿listo? A ver, le voy viendo, le voy viendo, le voy mirando, is there a window, pero no le veo. A ver. Yo, 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 yo sí acabé la número uno, yo ya acabé antes la número uno. Ya, ya listo, solamente alza el dedito, así que le estoy viendo en la cámara, ¿ya? Así un dedito quiero ver, ya. Vamos con la dos, a ver, ayúdeme, Josué Cisneros, ¿cómo sería la dos, Josué? Dice, is no. Eso, no Siga No, there is not Correcto Qué lindo que hizo, muy bien Ves, ahí está No, there is not Igual ese No, there is not No, there is not Listo, vamos con Otro niño, a ver, ayúdeme Emilio Cadena Emilio A ver, Emilio, ¿cómo dice la tres? Ah, there, DVD player Is Y punto, ¿cómo puso? A ver ¿Cómo sería la oración, Emilio? La tres, la tres There is a Correcto Eso, bien A ver There is a CD Ah, DVD Player Y punto al final Muy bien, niño, correcto There is a DVD player Bien, bien Perfectamente Contestado Yair Cabrera A ver, Yair Se va a lucir, Yair Number four ¿Cómo puso? Four, four Is Yes Ah, ya, yes Ahí sí está bien Yes, yes There Yes, there is Le escuché el ar Is debe ser, ¿no? Ya Yes, there is Ahí sí le escuché bien, ¿no? No se olvide Otra vez le pongo por acasito Niño, Yair Cuando usted dice There Termina en E Correcto Termina en E Pero no se la pronuncia ¿Sí? Solo se dice There A ver, diga There Yair Diga There There Eso, muy bien La E no se pronuncia La E al último No se pronuncia Listo, Yair Sebastián Briseño Sebastián Sebastián Listo Number five ¿Cómo quedó la cinco, Sebastián? Y es pregunta, verá It's a question ¿Cómo sería? A ver There is O is there ¿Cómo sería? There is Es pregunta Sebastián Es pregunta There is O is there ¿Cómo sería? Is there Eso, bien Is there Me salió mal Como mayúscula primero, ¿no? Is Y ahí sí minúscula Is there ¿Qué más? Is there a Flyer Is there a Is there a Fan Diga Is there No, es fan Fan Is there a fan Abajo en la cinco En la cinco Is there a fan Repita Is there a fan Is there a fan Eso, muy bien Is there a fan Ya, ahí tiene Mire Igual ese, por favor El niño que Todavía no termina Termine, termine, termine Ya, ahí tiene Mire, arriba La uno era Ayúdeme Repita Por favor Elisa Micaela ¿Cómo dice la uno? Elisa Micaela Micaela La uno ¿Cómo es? Is 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 There Is there A window Correcto Is there A window Solo teníamos que aclararnos Yo le estoy aclarando Pero me equivoqué de color Bueno, usted ya hizo con un lapicito ¿No? Is there a window Ya, el niño Ayúdeme Yard Kenneth Yard Ayúdeme Yard Presente La dos ¿Qué dice la dos? No Not Not There is not There is Is not Correcto Muy bien, niño Siga Christopher Christopher La tres ¿Qué dice la tres? There Is A DVD DVD player Perfecto Luis Benjamín ¿Qué dice la cuatro? Benjamín Benjamín Yes ¿Qué dice la cuatro? Yes Yes Acá Yes La cuatro ¿Qué dice Benjamín? Yes There is Diga Yes, there is Yes, there is Ya Muy bien Siga Iker Iker Rodríguez La cinco ¿Qué dice Rodríguez Iker? La pregunta Cinco Is Is There There A fan I Fan Correcto Listo Ya hemos terminado Cambiamos de página Y dice La sesenta y nueve Student book Pero Pero Ya regresé Ahí está Ahí está Termine Termine Ya regresé Y ahí tiene Ya Terminó Me avisa There Me avisa si terminó Para cambiar de página Para los que han terminado Abra su Student book Student book Student book 69 Student book 69 Pero ya se nos acabó el tiempo No se puede ir al baño Claro Vaya rapidito Y regresa Me dice Present Por favor Janina Present Janina Present Natalia Gracias 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 Gracias